En este video les voy a mostrar como va lo que es la grau nerfiada de la temporada pasada, la temporada 11 Si se están preguntando, hey Roy, porque está subiendo un video de un cambio de balance que es de la temporada pasada Y es porque en el directo que hice la última vez, yo había dejado en claro que iba a subir, incluso prometí Que iba a subir los clips más relevantes del último directo, donde prácticamente estuve probando lo que es la grau nerfiada ¿Qué le hicieron la grau la temporada pasada? No le hicieron la mayor cosa, la verdad, solamente le nerfiaron un poco el alcance de daño Y debido a esto la gente se dejó llevar muchísimo diciendo en TikTok, más que nada en TikTok De que la grau ya no servía, que solamente porque un arma ha sido nerfiada un poquito, el arma ya no es útil y regresan al meta Y la verdad, bajo mi punto de vista, la gente no debería dejarse llevar por un cambio de balance mínimo Porque si, el cambio de la grau no se nota, la verdad no se nota Yo lo estuve probando, inclusive maté a un real casi al final de la partida y le robé la grau mítica Y es que el arma sigue OP, o sea, el arma está chetada O sea, obviamente tampoco es un arma chetada a nivel AK-47 o a nivel AK-117 Esas armas siempre van a ser meta Pero la verdad, yo solamente subo este video como tal como para dejar en claro de que Que un arma se ha nerfiado un poquito no significa que el arma sea inútil A menos, vea, a menos de que venga Activision y nerfé como 20 cosas de, 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 de X, de X cosas O sea, de algún arma o alguna clase La onda, la onda sonica Pero gente, espero que les disfruten Solamente es una partida, así que el video va a ser corto Y pues, lo llevo así Nos vemos pronto Vaya, ahorita la clave va a ser lutear la grau Espero que me respeten en la partida O me meto en la pantalla y les rompo la cabeza y doy un 3 tiros A ver, al fin, el lanzamiento y el arsenal, no Soy yo, la llanta y la moto está atravesando el piso A ver, habrá gente por allá Es que no quiero matar gente ahorita Porque yo quiero lutear la grau Si la partida no la gano O me sale mala Ni modo va a que lo digas a la gente Porque van a ser las 5 y media No he almorzado Y quiero comer algo Entonces, si no sale ni modo Dejamos para el siguiente stream El video de la grau Porque ya tengo al menos dos videos Que puedo subir para esta semana Que es el del Villa 15 Y el de la M13 Que el de la M13 sí quedó talagón Porque fueron dos partidas interesantes Ah, es que Colmobile es muerto Ah, no, no, no puedo ir aquí Puedo ir a Rivertown Puedo ir a Rivertown Es que lo que no quiero ahorita O sea, yo A mí me encuelo a pelear O sea, me encuelo a rushear Pero Si estuviera la grau Con gusto espero en antenas, pero no la tengo Vaya, veamos Ah, que se han puesto a poner música aquí Y la paro otra vez Que me van a denunciar el video por copyright Vaya, el grado Ay, por favor, no me... Respetenme, por favor Que lagazo de proporciones apocalípticas Celestiales omnipresentes me dio Mi cerebro Luego de la primera pregunta del parcial Vaya, a ver Tengo la grado puesta, no, me la voy a poner en la mano Yo si voy a matar con la grado Va a ser bien Vaya, creo que he podido ir a antenas ya Ah, le dieron el de antenas Pero es que lo malo es que no puedo introducirme en antenas Porque las antenas son muchos edificios y me pueden campear Alguien va a estar esperándome ahí Segurísimo, o sea, alguien va a estar esperando Que yo venga y lo rushe Ah, que es moto también Hola Necesitamos después, macho No te voy a utilizar tus clases Yo te quiero probar Gente a mi izquierda No te creo, no me la estés contando No me la container Yo pensaba que teníamos un código de ética No, ese loco va Puta madre, macho ¿Vieron eso? Ah, que le gusta la mandarria Y están usando el lanzador de espoliador Ah ¿Adivinen quién va a rushear? Es que escucho tiros por todos lados No, voy a rushear allá en los condominios De allá Es que no sé dónde están O sea, quisiera saber dónde están ¿Valeo alguien? La ground nerfeada Huevo, weón Sé que son bots, macho Pero Estoy segurísimo que viajan aquí Pero no Vaya, regresemos a la motomami Ya me estoy quedando sin voz Es cierto, aquí tengo mi agua, weón Y yo aquí hablando Yo aquí sufriendo Como el auténtico gilipollas No, no, no Póndeme la grabo Vaya, tengo que ir a la zona Quisiera que me apareciera más gente Aunque sean bots Pero quiero probar más la grabo Voy a ir por este restaurante Me acuerdo cuando el mapa de Blackout recién salía Y era idéntico al mapa de Blackout El idéntico al mapa de Blackout De Playstation De consola Porque había áreas donde podías ir Al utilizar unos ciertos cofres específicos Y al abrirlo Te aparecían zombies a los lados Y tenías que matarlos Para desbloquear el cofre Vaya No veo ni mierda Bueno, les escuchan unos ladridos Porque mis perros han decidido ladrar a esta hora de la tarde Vaya Es que man Yo no veo a nadie O sea, escucho tiros O sea O sea, escucho tiros Yo no sé si están arriba No sé si están abajo No sé si están en mi izquierda No sé si están a mi derecha No sé si están Literalmente cogiéndome por el culo Por atrás No sé O metiendo Mira, no sé No sé Pero no lo veo O sea, escucho tiros Hasta Yo creo que hasta mis antepasados Macho Están escuchando los tiros Había un cadáver aquí Eso no estaba aquí antes Estoy No sé No sé qué decirle Gente O sea, no No Creo que esto es peor Que la crisis del 1929 Aquí se echaron mínimo A cuatro personas Tres personas A cuatro Pero que Eso acaba de pasar Porque Vaya, veo que Weston Wilson 420 Tiene sniper O sea, cae Están en una colina Ay, pero no ¿Dónde está la vez? Sí, esta es la última partida Macho Me está volviendo el lomo Ay, ay, ay Ahí hay mi lomo Ya estoy muy viejito Para estar haciendo esto No No Yo voy a hacer piruetas Con la moto Mejor Vaya ¿Dónde puedo posicionarme? Aquí Ah, no, no What the fuck No me puedo hacer piruetas Vaya No sé dónde está la mara O sea, no sé dónde está la people No sé dónde están O sea, lo matamos de todo esto Que les aseguro O sea, les aseguro por mi Es más, borro mi canal de YouTube Macho Les aseguro que cuando yo me encuentre Alguien me va a matar O sea, te lo aseguro O sea, se los aseguro O sea, les prometo O sea, ese me está matando Con míticas O sea, las míticas Hacen un río Que no What the fuck Esta moto mami No estaba aquí Ay, lo veo Lo veo Ay, pero corre Me pegó El desgraciado Retrógrada Machista Ay, what the fuck Yo pegando con el glow stick No, pero no dispar What the fuck Saca el What the fuck De que la arma afuera Porque la suena pinche granada No, 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 no Va, esto va a llamar a su tensión What the fuck Era real este Este era real Will solo Lo veo Ay, pero que lag Hay más lag aquí Que toda la generación Habida Y por haber La historia No me vas a dar No, si me dio Es que, es que Uy, le pegué Le pegué con la granada A la lobby Mate los dos reales Ay, GG Había activado el micrófono Pero escuché pura interferencia No, no Hay gente Hay gente Me echaron dos reales Yo creo que ya gané Me echaron dos cabían Gané La clave fue esta moto Mami Que estaba aquí parqueada Yo la vi Dije No, esta no estaba antes Dije yo Porque si no se se acuerdan Pero yo pasé aquí antes Vaya Voy a hacer aquí Ay, pero que preciosa está No me está chula Ah, pero es que Está chula el arma Pero la mira La retícula que le ha puesto Está peor Ey, tiene una grau especializada Tiene la grau mítica No hay nada mejor Que cerrar esto Ay Ah, que la grau mítica Está chetada Va, me voy a espalda Va, quiero ver que tan pega No, no, no La grau mítica está chetada O sea, tiene mil a pay to win Tiene cinco accesorios O sea, no, no, no Esto debería ser ilícito Esto debería tener Como sentencia Amputación Sentencia Amputación Por culpa de la grau mítica Ah, ya solo queda un bot Ya gané entonces Eh, gané Creo que no perdí Nunca la partida En el stream A ver Bueno, ya gané gente Vamos a matarlo de una buena forma Esperen Airdropa Seguro Airdropa Airdropa